Esta semana se hizo pública una carta suscrita el 12 de mayo por los relatores de libertad de expresión de la OEA y la ONU, Edison Lanza y David Kay, y por otras dos relatoras de la ONU, dirigida al canciller Dennis Moncada, demandando al gobierno el cese de la ocupación ilegal de la policía que ocupa confidencial y 100% noticias, que ha llevado un año y siete meses. El Estado de Nicaragua no ha brindado ninguna respuesta a la demanda de los relatores internacionales de libertad de expresión, ni la Corte Suprema de Justicia ha fallado los tres recursos de amparo que fueron interpuestos desde hace más de un año. Nosotros pedimos el apoyo de toda nuestra audiencia para respaldar esta demanda y exigir el levantamiento de la censura, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este programa se pueda difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Gracias. Gracias.